Tú no jodas con los jefes Haciendo letras que no convencen Tras escribirlas pero me vencen Y hay que pedirlas, me hay que decir más de lo que venden ¿Tío me firmas? Eso pretenden Querer exhibirla para su gente Quieren fingir la fama creciente Pero te mienten, quieren clientes Están obedientes, sobresalientes Crees one con ilma en estos calientes Sienten mi feedback cuando arrepienten No me lo sirvas, van a pedir más Lluvia te rima, si es evidente Que se lo flipan y es si la grifa Es con mi hipa cuando aterrizan De la paliza, les amanejo el micro en plena forma Haciendo rap sin normas Informa a tu golfa que llega al torre Miss Olfa de Mozart Hay filósofas que incluso se lo gozan Y ninfómanas que forman más ruido cuando lo expulsan Oh fuck, con 19 vuelve el rap Cuando envuelve resuelve Cuelgue quien cuelgue su plan Caiga quien caiga detrás Traigan su magip El futuro ya es presente y el pasado no volverá No quieras pasarlo porque esto está oscuro Somos al rap, pasado, presente y futuro El futuro, el futuro, el futuro A donde estáis nos escucho No quieras pasarlo porque esto está oscuro Somos al rap, pasado, presente y futuro El futuro, el futuro, el futuro A donde estáis nos escucho Sonando a hierro, perro, muy perro Veinte años en el beat con los huevos negros V.I.G. Nak, nak, nak ¿Dónde estáis? A las puertas de tu cerebro en aqua Hame de comer, abuso de poder Chico llega el aguacero Agarra ese micro y hablamos del ingeniero No quieras pasarlo porque esto está oscuro Somos al rap, pasado, presente y futuro El futuro, el futuro, el futuro A donde estáis nos escucho Traigo variedad de rap De edad, una barbaridad Conecta el jack Ponte este track y asiente de verdad Rap de calidad Sin vanidad Ni la mitad convence Tranquilidad Mi finalidad es no delirar Ni dar pistas al forense A mí me da igual lo que piensen En fin, soy un pasota Mi rap derroca Una broca Denota tu derrota Te dota Se nota Te choca Impacta Aquí equilibrar la balanza cuesta Mientras tos se jactan No redactan nada con sentido Para mí es divertido Llego curcido con nuevo surtido Cuido mi mente Más que mi estilo Sigo presente ¿No se ha entendido? Labro mi futuro a base de sueños cumplidos Abro y no dudo en pasar Pisar sin posar Tiro la puerta abajo No me vendo ni por drogas Ni por fajos Ni por modas Ni con agasajos A joderse tos Arcano, Zato y Yonko Ahora que se corra la voz No quieras pasarlo Con esto está oscuro Somos hard rap Pasado, presente y futuro El futuro El futuro A donde estáis No se escucho No quieras pasarlo Con esto está oscuro Somos hard rap Pasado, presente y futuro El futuro El futuro A donde estáis No se escucho